Más puta madre Te quiero Bueno, hola Erika, ¿cómo es? Sí, ya llegué Aunque no me preguntes, llegué bien, sí, aterrizó bien bonito Sí, sí, sí Sí, no, ya ahorita llego Ok, no, 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 contésale Sí, no Ok, va Lejos Ay, güey, no están burlando, güey ¿A quién le llamó? Jaime, güey ¿Jaime? Ay, güey, no Pero ella ya está en el hotel, güey La vino a recoger Fabián, güey ¿La vino a qué? La vino a recoger Fabián ¿Fabián la vino a recoger? Ay, güey, ¿por qué te ríes así? Ni modo que venga desde México a que otro güey se la eche Ah, sí es cierto, teniendo allá No, pero alguien la recogió No tiene llenadera Ah, güey, es mi novia, güey ¿Estás nervioso o qué, güey? Güey, es que hace mucho que no la veo, güey Y Erika está aquí en USA Yo la quiero conocer No te pases de lanza con la muchachita Me dieron para la vista, güey Sí, qué chido, güey, güey ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven, güey, ven ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Ey, güey, ¿por qué te da miedo? Dale, güey, ya, trae la llave ahí, güey ¿Te estás esperando aquí? Ahí está, güey, estoy nervioso, güey Ya, pues, agarra ahí, güey, mira, 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 mira Dale, güey ¿La llave? Güey, ¿se oyen ruidos, güey? ¿Oye ruidos? No, güey ¿A que se oyen ruidos? Sí ¿Se oyen ruidos? A ver, espérate, espérate ¡Helicóptero! Ah, no, yo creo ser en otro cuarto Al ser en otro cuarto, porque aquí ¿No es ella? Es que ella tiene pesadillas, güey Oh, ella tiene pesadillas Y habla dormida, güey Se oye que está jugando ¡Hoy lo que dice hoy! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Ay, no, madre! Habla dormida, güey Ah, así como que seas nudita Eh, güey Hay que entrar despacito, güey Porque no quiero que se nos vaya a morir Ok Que se nos vaya Ok Tú primero, güey Y luego ya entramos nosotros Entonces, ¿me vas a enseñar ahorita el helicóptero? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ah,aah! ¡Ay, bueno! ¡Que mamá! ¡Ay, he veo! ¡Ay, se ve hasta blanco! Está más blanco que… ¡Esta más blanco que yo el cerote! ¡Bang! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el manzo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?